Hello gordolobos, pues miren aquí sigo en la venta de la verdadera y auténtica arepa y que creen que no, he visto claro, sigo en la venta de la verdadera y auténtica arepa pero nada que ver, pues me voy a tener que esperar más tarde, conmigo no, a mi no y acá está mi comadre la Johanna, y ahora me vine para este lado de los auténticos y verdaderamente muebles Plasencia ay, porque corrió mi hermana, porque corrió mi hermana porque corrió mi hermana y seguimos en todos los verdaderos trucos de mullers ¿qué trae? ¿qué trae? jota ah, está hablando por teléfono no sé ¿qué? ¿eh? pues ve, no sé por qué corrió ay, no ve tú a lo mejor es por el video o sabe hermanas, de repente corrió pero yo aquí sigo, en la vendimia hermanas en la verdadera vendimia, a ver qué sale no se les olvide dejar el like, ¿eh? es un video grabado para que luego no digan que esto y que el otro y que aquello salú dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y sobre todo ayúdenme a chutarse toda la publicidad que con eso me ayudan a ganar el poquirris vayan al canal de Cuéntenselo Irmita Oficial al canal de Herodes Barber Shop Oficial y todas sus redes sociales vayan a Facebook de Herodes Barber Shop y ya saben dejar sus 5 estrellas y una bonita recomendación para que vayan a visitarnos en Avenida Alud 833 a Colonia Jardines del Moral ahí en mi barbería en León, Guanajuato Herodes Barber Shop y pues aquí seguimos en la venta de la fruta de temporada a ver quién va a querer o se lo echó al pirro ¿quién va a querer o se lo echó al pirro? y aquí seguimos comadres pero no nos rajamos ahorita son las 5 de la mañana y seguimos en la venta de la arepa seguimos en la gran venta de la arepa ay ya saben qué tal mis comadres ¿se andan peleando o qué? ah no, anda hablando por teléfono yo pensé que se andaban peleando dije, ay, ¿se andan peleando o qué? ¿qué? pues ven tú no, hermana ven tú ven tú no, es que sabe por qué corrió allá viene Johanna, miren a ver aquí miren aquí viene la Johanna, ¿ya la vieron? viene caminando como una chava ¿qué pasó? ¿por qué corrió? ¿por qué corrió? porque está hablando con el novio y según ella pues el novio no sabe que que ha switch que ha switch aquí en la oficina pero pues ay, ¿tú crees que no sabe? mija, si ya le vio unas fotos con donde está entregado al hombre desnudo y todo y este que la perdono y así mija, pues esta le da de a switch ay que no se andan con teléfono y hace cuenta que dije, ay, ahorita aprovechando que estoy ahorita con el novio hace cuenta que tiene tiene un reloj mío que es como es march este pero hace cuenta que yo no tengo yo no tengo el cargador este se me perdió y así se me perdió el cargador se me perdió perdón este alguien saca la luz y el novio pues tiene tiene cargador de los de los smarts de los perros ajá este y hace cuenta que esta cabruna me agarra el reloj sin pedírmelo ajá y se lo lleva y ya no me lo regresaba y yo ya tengo yo tengo tiempo y decirle güey mi reloj mi reloj mi reloj y ya te lo traje y que no sé cuánto y llego y nada y ya te lo voy a traer y nada o sea puros enredos puros enredos y ya que estaba hablando por teléfono pues dije voy a aprovechar y según ella pone como porque no se escucha la conversación y cuando le quita así fue por hablar ella que le digo dile mi reloj dile mi reloj y así ah oye este mañana me voy a hacer el reloj para entregarse a la mía y ya le dice el por qué se lo di a ella y ya que le digo tú no me lo dices el reloj es mío Johanna ya dejame hablar no porque el reloj traes lo me di cuenta o sea güey me hace falta temas de me hace falta temas de ropa ayer ella se llevó una blusa y ahorita regresó con otra y no llegó a la casa o sea se ha llevado ropa mía y te le voy a decir güey o sea que por acá no pues yo nomás vi que corrió ah pero fue por eso por lo de la llamada ah yo dije yo creo por el video que voy a Seaforth Taylor Suites un pitach es que ya ahorita es cuando empiezan los verdaderos y auténticos carros y los camiones miren a espaldas mías ahí viene la ruta empiezan ya a pasar a lo grandísimo miren órale ya empiezan a pasar a estas horas y ay hermanas pues es que ya va la gente a trabajar el lunes es que este también este cambio de horario ay hermana será que no sé por qué pero a mí este cambio de horario a mí no me gusta siento que ando bien a las carreras que no me rinde el día ay no yo no sé este cambio de horario a mí no me gusta me trae alterada de los nervios ven ven me trae alterada de toda la panoteca pero bueno pues ni modo hay que aguantar baruki hay que aguantar baruki y nevada dijeran y nevada pero pues aquí sigo a ver tengo ganas de ir aquí enfrente hermana hay una cosa que se llama el código viral y es para las selfies tengo ganas de venir aquí sobre lópez mateos aquí en guadalajara y tengo ganas de venir para tomarme selfie y hacer un video y todo y estar transmitiendo pero mi flojez mi huevo nada no me deja levantarme he querido también ir al cine y por andar de pinche floja no me levanto hermanas y ya cuando me voy a levantar ya es bien noche y ya tengo que venir a las reales y a las auténticas oficinas entonces más bien me voy a dar un día de descanso un día de estos para no venir a las oficinas y mejor hacer ese recorrido de venir aquí a tomarme las selfies ahí video y para ir al cine hermanas que tengo mucho fíjense yo me encanta mucho el cine palomitas y todo y ya tengo mucho un buen que no voy yo es más ni sé ni qué películas están en en ¿cómo se llama? sí pues qué películas están en el cine se les llama ay con se me fue el nombre se les llama cartelera o algo así creo que sí se les llama hermanas no me crean porque yo no sé por qué hermanas les voy a decir una cosa porque cuando yo estoy en transmisión o en video grabado quiero decir una frase y se me olvida decir la frase no sé por qué y cuando no estoy en transmisión revien que las digo yo no sé por qué se olvida cuando uno está ay no tiene algo como que algo que cuando uno está grabando se le va a uno la onda ¿por qué no será? ¿qué es lo que pasó? que se desmayó tarata ven 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 ladronzuelo ven ay pero ven ay quién viene por ahí ay viene mi hermana viene mi verdadera hermana mi auténtica comadre aquí fue donde bailela de la veneno para tu piel yo vivo en las madrugadas soy tu vida soy tu hermana tu hermana y tú vives a escondido y bajo el agua tarará aquí fue anduve de la gran veneno y sacando el veneno ¿qué traes hermana? ¿por qué corriste despavoridamente? ah sí vencé dije corrí en cuanto yo me venía acercando dije ¿por qué corrido mi comadre despavoridamente? ¿qué te llama la ven? ¿qué? voy a checar ¿para checar de qué? de mujer ven amor ahora no vino nadie de este lado ¿y cómo te ha ido hoy? ¿ya trabajaste? nada estás solo ¿verdad? que si ni siquiera te han preguntado o sí te han preguntado pero no te han querido llevar no han querido con tu qué con tu cuerpazo si estás solo donde quiera estás solo como mujer oye una persona te voy a pasar una de abajo porque la gente te lo pide yo no lo pide ¿no te lo pide? ¿no te lo pide? pues de nuevo ya no te lo pide está solo el tuqui el tuiki el tuiki el tuiki Twiki Wonder nada hermana nada de verdad tú sí vea que sí ay no mientas de verdad no ¿no? ni a mi bailín tampoco se fue también no yo no estaba ay pero allá arriba sí trabajó dos trabajaron dijeron que sí que los guajó el hombre ¿a quién? eh así ya si otra te digo no me gusta decir no en la otra allá arriba en 7 ¿a poco la que se cerró con nosotras? ella dijo que no yo sí vi si me consta porque sí vi que andaba en un así pero la otra se la ay cuando nos metimos al 7 se la llevaron a mi comadre pero pues así es hermana así es la suerte a veces a veces tú te cuajas y ellas no y así es el ya sabes tú que así es así es esto de la vendimia de la arepa a veces hay a veces no hay ay hermanas miren qué bonitos están los muebles por acá de este lado acá esa sala blanca hermanas blanca blanca como mi qué mis patas hermana porque no les puedo decir que mi llama moscas porque lo tengo bien morir miren aquella sala blanca que está allá se ve bonita hermana hacia acá está esta verdadera y auténtica que esta recámara miren y todo es de piel las cosas son de piel de mujer piel así como la mía de mujer eres piel morena canto de pasión y arena eres piel morena su ocho en amor las estrellas son tus besos dulce fruta que me embriaga y nada que ver déjenme siento un rato hermanas porque no pasa nada miren ya están pasando pero van a toda velocidad porque ya van a trabajar ya van a verdaderamente a trabajar y pues déjenme siento aquí un ratito cinco minutos cinco minutos porque la casa pierde y el cuerpo lo sabe aquí anda Johanna pero anda en alegatas con mi comadre de mujeres andan allí en las verdaderas y grandes alegatas ahí miren ahí están en las alegaciones y yo por eso me vine para acá hermana porque la verdad a mí pues ni siquiera me me pues si me incuye me importa el tema más bien yo yo mejor me vengo para acá porque pues a veces cuando tú no quieres que escuche a la otra persona pues como que si te incomoda que esté ahí por eso me vengo para acá y así y asado y ahorita me pongo a generar algo tiene que salir mínimo una cachucha pues ya de a mínimo de a mínimo una verdadera cachuchita porque ya tengo días que no despleman el chile cuaresmeño ya tengo días que ese chile no lo despleman y ahorita le dije a uno hermanas que si querían jugar espaditas conmigo y dijo ay no eso a mí no me gusta no quiso con mi cuerpo tampoco y eso que no le iba a cobrar el que el poquirris y no quiso nada con mi verdadero cuerpo me quedo fría que no quiso y se está pasando hermana las rutas y todos los trucos las rutas de mujeres porque recuerden que ya todo todo es de mujer aquí estoy en la mueblería de mujer estoy en la avenida de mujer el carro no se para de mujer y todo de mujer porque recuerden recuerden todos ustedes verde el árbol verde el árbol verde el horizonte pero nunca mi rostro porque traigo mi rastrillo triple hoja que me deja Lisa Simpson me deja Lisa Simpson por eso nada de verde en el rostro el rostro no debe de estar jamás verde hermanas traiganse su rastrillo en la bolsa para cuando amanezca ustedes lo pasan y órale un polvazo a todo lo que da así debe de ser ay no en tiempos de calores cuando salen esos árboles con las con los hojitas moradas que se van cayendo que dejan un tiradero pero se ven muy bonitos verdad que si si vean tiempos de calores cuando salen los árboles con el las hojitas moradas esos la primavera la primavera no es el tiempo pues ya viene la primavera viene ay hermana ya estas enamorada de otro chacal mi hermana le encanta cachuchar a mi hermana le encanta cachuchar verdad que si un cachuchar a ti no te gustan de repente las cachuchitas de repente verdad que si a todo mundo a todo mundo nos gustan las cachuchas obviamente obviamente miren como sigue la benichis solis bueno ya esta ya hay mas este ya hay mas carros pasando uno que otro hay a las tantas pero pues a ver si quieren con nuestros cuerpos de verdaderas mujeres ay ese diario diario este nunca quieren con nuestros cuerpos es un uber como que es un señor que trabaja de uber y no con nuestros cuerpos no quiere ese hombre y joana ya va caminando hablando con su real esposo ay donde esta aqui miren por ahi por donde va la camioneta ahi se ve la joana de mujer cuerpo cara y rostro del espectáculo hermana de veras no hubo nada en serio me lo juras por dios ni alla arriba hermana tampoco y dije a lo mejor porque esta la luz a todo lo que da y se me ve el verde pero no hermana ni aqui porque esta oscuro es que miren aqui es mas este discreto para los hombres porque ya no mas miren vienen de la avenida y dan vuelta para alla y se separan por alla en oscurito miren por alla se paran y ya pues es mas facil porque yo trabajaba aqui y ya pues una discretamente se va caminando por aqui asi rapidamente ve 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 y ya una se viene caminando discretamente y ya el carro miren se para por aqui en lo oscuro aqui ni quien lo ve hermana que anda de mañoso ya pues ya mi amor y todos los trucos y asi no quiere pues ya te vuelves a regresar otra vez a la avenida es mas facil miren porque esa calle pues esta mas oscura y mas sola y ya no los ven que andan ahi de mañosos con nuestros cuerpos de hombres vestidos de mujer y alla donde yo estoy parada acuerdense que hay mas luz entonces ahi como que se les ve mas la cara a los hombres que hay hombres que no les importa pero hay otros que si son mas discretos y les importa mas la privacidad para hay otros que no pero ahora si de plano nada que piense ven amor ven ese como que si quiere verdad que si ahorita da la vuelta hermana va a querer con nuestros cuerpos es que ahorita en la mañana luego luego quieren el que el mañanero ya si van a entrar a trabajar ya se van desplemados jajajaja y ya andan con todas las energías porque estar trabajando con toda la lechuguilla adentro como que si no mas esta pensando uno en que en melones pero mi rostro jamas ya vieron porque verde el árbol verde el horizonte pero mi rostro jamas porque mi comadre carga la gilet carga su rastrillo porque ella es como cantan la canción yo soy Yasuri Yasuri y Amile si te vende conmigo te saco la gilet te dejo una ye que no es de ye ye sino de Yasuri Yasuri y Amile porque verde que verde el árbol verde el horizonte pero el rostro jamas jamas hermanas porque ella también trae su rastrillo triple hoja oxidado viejo el rastrillo pero trae el rastrillo se llama prestobarba gilet pues no varia y ya lo traes que bien oxidado oxidado hermanas pero al rato te van a poner la del tetanos de hecho yo tengo como para yo tengo varios así como para venderlos en el fierro viejo ay mija cuantos tienes uuuh chul si te contara como quien y quien varias di varias de hecho este es que hermano una tiene la barra bien gruesa y se acaba bien putita y luego una pues o sea la switch yo lo cargo para el día hermana porque luego cuando yo he salido de los auténticos servichis en el día se empieza a notar verde ya no nomas el árbol ni el horizonte también mi rostro entonces rápido saco el rastrillo aunque esté oxidado órale y luego luego el polvo órale 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 y ya salgo verde el árbol verde el horizonte pero mi rostro jamás hermano pero no te cierran los poros con una toallita no hermana sea la brama que se meta todo el polvo verdad no no si hermana bueno yo así soy no hermano debes poner una toalla con agua caliente agua fría 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 para que se encierre me equivoqué no estés más caliente más bien es para que se abre el poro porque imagínate caliente la toalla y caliente quien y quien tu tu no pues no me va a cerrar nada no me confundí soy distraída pero con una toalla con agua fría así de las de los te cierran los poros y también te cierras de la switch entonces también cuando me aswech y se me abre la switch no y una toallita switch y se me cierra la switch así no porque porque estás todavía bien abierta entonces lo que tienes que hacer es poner en una hollita este te catas de almohadra de nuez de nuez digo de nuez es cierto te catas de nuez con te catas de guamuchi es el poneste de unos baños la pone servilla que es como la batir ajá te has de la tv a switch y ya te te cierra tú te lo has hecho no pero me he contado hasta poco cuando hubiera switch ay hermano me voy a hacer una le voy a calar entonces ya saben para quien y quien y quien y quien y quien y quien se haga ese truco para quien y quien y quien y quien y quien y quien para varias porque también que pues bien como diles pero diles como 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 y les invítalos a tu canal hermano quiero invitarlos a todos a que vayan a mi canal este se suscriban dejen su like su comentario este y compartan por favor estoy como Johanna cuéntamelo y exageramelo oficial oficial parece mi comadre jajaja ya saben ir al canal de mi comadre que me hayas puesto oficial como que los odio ya saben ir ya saben ir al canal de mi comadre también al de cuenten se lo invita oficial y Herodes Marvel show oficial ya se me ven bien nada los ojos por lo de las pestañas se te vende chava no berriz es que como se me rompió una pestaña y la otra ya me la había pegado bien en tira y se me rompió esta la mitad porque le corto esta otra vez la mitad pero justo un ojo más cerrado que lo otro yo siento que se te vende chava se te ven como de marisol no sabes que ya un ojo viendo al mar ya ve cuál es el tema este ojo yo te lo traigo el delineo más duro yo te lo traigo la checa ese delineo está más duro entonces el ojo se va más entonces hay que poner el mejor este lejos así para vernos más chavas jajaja más niñas y menos niños pues no pues ya nos vamos a ya me voy a despedir hermosas porque tengo que vender la auténtica arepa caliente y que me la rellenen aunque sea de algo pero que me la rellenen de lechera les mandamos besos bendiciones dejen su like y chutense toda mi publicidad por favor un beso polaco y vayan a escuchar mi canción de todo a pelo pero no nomás la escucha también ayúdenme a descargarla por favor bye descárguenla cántenla báilenla pero no la apliquen jajaja así es bye 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 bye